¿Qué es la eternidad? Que yo soy rocinante Vivo atrapado y el coche me desplazó Como un tijote me abandonó Cambió su lanza por un trato Y al podrear Pobre Hidalgo Como luchó Quise cambiar Y el mundo por sus sueños No comprendieron Se rieron ¿Qué? Dulcinea Que convenció Con Sancho Pan Botaron un negocio Y una tienda de asesorio Para el trato Cuando un tijote me abandonó Cambió su lanza por un trato Y al podrear Y al podrear Acompaña mi soledad Acompaña mi soledad Todo lo bello lo he visto aquí No necesitas No necesitas más Y abre tus alas Y abre tus alas Y al viento Ven contigo más allá 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 Más allá 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 Acompaña mi soledad Acompaña mi soledad